¡Buenos! 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 ¡Parece! ¡Vamos a ver! ¡Los papeles que se me golpeó! Pero le pasé... ¡Los papeles que se me golpeó! ¡Me daño! ¡Los papeles que se me golpeó! ¡Mira a la bolsa! ¡No me quiera ir a la bolsa! ¡No me quieren ir acá! ¡No me quieren ir acá! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí le vi Pero que vieron valiente que se dejara coger el toro ¡Gracias! Vete, aquí se ve clarito ¡Gracias! 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 ¡A ver, Marius! ¡A ver, Marius! ¡Mari! 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 Marius ¡Gracias! ¡Vamos, Lesslie! ¡Ale! ¡Es mi papá, jazón! ¡Ale, cana! ¡Yas! ¡Gracias! ¡Ech! ¡Ya le soltó! ¡Ya le soltó! ¡Ya le soltó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Puede a los precios! ¡Venga, vamos a ver! ¡Eso digo! ¡Ahí ponemos la televisión ya carapete! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No les presento! Te acerco más.